el pobrecito ya no encontró banco ni mesa niño, 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 ya no encontraste banco ni mesa las que no alcanzaron banco no manches, te duele comprar ocho vasos 11, ya estoy viejita de que me estoy ahí acomplegando con tantos chiquillos ayúdenme con pepe agarra la mano agarra la mano agarra que te voy a remojando pepe, pepe no porque si te bajas aquí nos van a dejar me invito a bailar un hombre me invito a bailar un hombre me invito a bailar un hombre me invito a bailar gustosa pero en una vuelquecita me propuso una cosita yo le dije que baila aquí está la tía que está cuidando a los sobrinos mírenla, mírenla y miren el sobrino lo que le pasó véanlo creen que es justo aquí era la tía mira, la otra niña y miren el niño se quedó miren se ofende que estaba viendo seguridad y no se despega y no se despega y no se despega y no se despega salen y no se despega y no se despega y no se despega que me digan ahorita, ahorita, ahorita esperen un tantito escúchame no me voy a bajar escúchame no no